Los diputados de la Comisión de Narcotráfico increparon al Ministro de Justicia Gerald Campos sobre la falta de señal de celular en los centros penitenciarios para las personas que viven en los alrededores. Pero no puede venirse a decir aquí que la limitación que se le está dando en comunicación a los ciudadanos de todo un distrito, porque no son sólo quienes viven en esos condominios, no, 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 no es sólo quien vive en esos condominios, es todo San Rafael. Yo como ministro he hecho lo que la ley me obliga y en esas competencias he actuado. Hay una ley que dice que el bloqueo de señal es exclusivo de las operadoras. Yo nada más estoy exigiendo que la ley se cumpla. El diputado Horacio Alvarado reclamó la falta de escáner para evitar que ingresen celulares a las cárceles y de esta forma no se vean afectados los vecinos con la señal de celular. O es falta de dinero para poner escáner, para limitar directamente, o sea, que la gente no tenga teléfonos celulares ahí adentro, y lo otro es o es falta de presupuesto o es también que hay delincuencia interna de los policías que dejan pasar esto. Pero el ministro indica que los celulares también ingresan a través de drones y no tiene el control para regularlos. A veces en los centros penitenciarios hay 400 vuelos de drones y eso no está regulado. Entonces yo puedo tener los escáneres en la entrada, pero no los tengo en el cielo. Y tenemos mapeados los vuelos de drones y sabemos de dónde vienen esos vuelos de drones que tiran droga, que tiran armas y que tiran celulares. Justicia bloqueó más de 600 mil llamadas en 21 cárceles y 14 centros penitenciarios del país, pero las denuncias por fraudes no se detienen. Gracias.